A continuación conoceremos el monto que por transferencia de ley giró y sajena los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de mayo de 2019. Iniciamos con el municipio de Betulia que recibió la suma de 408 millones 177 mil 906 pesos. Girón recibió 351 millones 607 mil 157 pesos. Zapatoca 87 millones 77 mil 619 pesos. San Vicente de Chucurí 24 millones 5 mil 543 pesos. Los Santos 21 millones 721 mil 293 pesos. Y el municipio de Lebrija 2 millones 58 mil 335 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 841 millones 290 mil 104 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 40 millones 530 mil 795 pesos. En total para el mes de mayo de 2019 la central giró la suma de 3 mil 346 millones 945 mil 22 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.